La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte inició el periodo electivo 2017-2018. En la sección vespertina, los estudiantes de educación básica superior asistieron con normalidad a clases. Asimismo, los padres de familia acudieron al plantel educativo para verificar que todo se maneje en orden. Mediante una entrevista destacamos la opinión de los padres de familia. Tengo tres hijos y los tres han iniciado aquí y vivo muy agradecido de esta institución. Ahora creo que este año será el último de año porque ya está en décimo y de ahí tendrá que buscar a otro lado donde estudiar. Y realmente he sido contento y como todos los años vengo a dejarlo y siempre estoy pendiente de él. Y me alegra que empiece este año de nuevo y que sea para todos, no solo para mi hijo, sino creo que para todos los padres de familia. Alegría y ojalá Dios nos bendiga y nos fortaleja y poderlo seguir guiando a los chicos por medio de los profesores. ¿Qué tal es la educación aquí en la unidad educativa Vicente Rocafuerte? A mi modo de ver, se acogen al plan que el gobierno les da y por ende, claro, que a veces de repente hay un o otro inconveniente, pero ya creo que sale de las cuestiones de ellos, lo que ellos tratan de, creo que yo, acogerse ellos al plan que les rige el gobierno. Y como vuelvo a repetir, de repente se les escapa algo, pero creo que ya está fuera de las manos de ellos. Entonces, a mi parecer la educación está bien y por ende feliz y contento y agradecido de esta institución. ¿Se siente usted satisfecho de los conocimientos que han aprendido sus hijos aquí en esta unidad educativa? Sí, sí, como les voy a repetir, agradecido y a veces también claro que los chicos también son un poco como ahora la juventud, creo que la mayoría es un poquito dejado, pero ahí estamos los padres y madres de familia, que estamos ahí para ayudarles en lo que se pueda y ellos que mejoren día a día la educación que se les da aquí. Gracias.